Buenas a todos exiliados y bienvenidos a este nuevo Kiddy Reddit número 11 En el que bueno, os voy a traer bastantes cosas relacionadas con el arte, fanarts, cosplays y tal Además os voy a traer un par de cosas relacionadas con la LCS Otra con un equipo un poco, como decirlo, llamativo que acaba de salir Y además os traigo un extra que está al final del vídeo en el que os traigo una situación que está ocurriendo ahora Que no sale en Reddit, de la cual ya hablé en el anterior vídeo Y creo que os puede interesar bastante como está el tema actualmente Así que nada, aquí os dejo con las noticias y espero que lo disfrutéis Vamos a empezar con algo bastante curioso, ya que un jugador del equipo de Apex Que es un equipo de Norteamérica, le han pillado usando scripts en Corea Esto tiene varios, bueno, podría tener varios motivos Uno de ellos es que el solo Q en Corea dice bastante de la persona O sea, si tú subes a Challenger en Corea, cuando vuelvas a NA te van a tratar mejor, ¿vale? O sea, vas a ser un jugador mucho más importante Eso podría ser uno de los motivos entre muchos otros y es lo que la gente piensa De todas maneras, nunca es motivo para scriptear Y menos si eres un jugador de la LCS, a ver si ya tienes tu vida como pro-gamer completa Ya que has llegado a lo más alto, que es llegar a ser un jugador de LCS en League of Legends ¿Por qué usas scripts? ¿Por qué te arriesgas a que te pillen y a que te la líen como le ha pasado? Parece ser que la han baneado durante 10 meses del competitivo Lo cual no creo que sea demasiado, ya que le han pillado scripteando Y obviamente le han baneado la cuenta permanentemente Que es lo que le harían a cualquier otro jugador que no fuera profesional O sea, si os pillan a vosotros scripteando, cosa que no debéis de hacer porque es muy ilegal Entonces os banean permanentemente Para el que no sepa lo que es scriptear Simplemente es un programa externo Que lo que hace es dar los skillshots por ti Esquivar las habilidades del enemigo automáticamente Kitear automáticamente, las gitear automáticamente Y este tipo de cosas, ¿vale? Así que nada Me parece bastante vergonzoso que un jugador de la LCS utilice scripts Pero para el solo Q Pero bueno, es lo que hay Así que nada, es lo que hay chicos La gente es así Os voy a traer unos fanarts que son fondos de escritorio para la pantalla Sobre las facciones distintas que hay en League of Legends Con facciones me refiero no a razas, pero sí ciudades No es algo de lo que se hable mucho Pero la verdad es que estos fondos de pantalla valen la pena mogollón Os dejo uno aquí para que los vayáis un poco Y en la descripción os dejo los demás de las demás ciudades Os aseguro que deberéis de darle un vistazo porque son la... Hostia Para los que tenéis muchas páginas de runas Y necesitáis organizarlas Aquí un chaval en Reddit ha descubierto cómo organizarlas Por llamarlo de alguna manera Para que no os perdáis tanto Aquí os dejo un... Aquí os enseño cómo, ¿vale? O sea, aquí podéis ver la imagen Es que el tío ha tenido una idea cojonuda O sea, esto es... Lo que pasa es que, bueno Lo que hace principalmente es Poner barras bajas Para partir la... La vista El nombre, por ejemplo, support Barras bajas Entonces, debajo de esa entran todas las runas de support Y en la que tiene el título, por decirlo de alguna manera Usa unas estándar Que al final nunca os hará, imagino Pero bueno, creo que es una buena idea para organizar las runas Y seguro que a los que tenéis 20 páginas de runas Porque obviamente a los que tenéis dos o tres No creo que necesitéis organizarlas hasta este punto Eh, os servirá bastante Aquí en España No sé si está muy de moda el tema de que los equipos tengan mascotas No sé si... Bueno, seguro que todos habéis visto la típica película americana En el que están ahí en un partido de baloncesto De rugby Y aparece la mascota Que es lo que sea una ardilla Con las animadoras y tal Y esto hago... Bueno, esto yo aquí en España Yo no sé si existe La verdad es que no sigo muchos otros deportes Eh... Así que... Perdonadme por esto Pero... Bueno, el tema es que aquí os traigo unos dibujos De un chico que ha hecho haciéndoles mascotas A todos los equipos del ETS Y que son bastante graciosas Y la verdad es que tienen su gracia Así que nada Aquí os dejo la imagen El link en la descripción Como siempre Y nada Pasamos a la siguiente, chicos Os voy a traer algo Bastante llamativo, ¿vale? No sé si sabéis que... Bueno, imagino que no sé si lo sabréis Eh... Hay otros que no lo sabréis Eh... Y probablemente a vuestros padres le digáis que no lo sabéis A mí os daría igual ponerme en los comentarios Pero bueno, hay una página que se llama YouPorn Que es una página, pues, contenido para mayores, ¿vale? Lo que es una página porno Y ha sacado un equipo de League of Legends De chicas Femenino Esto quiere decir que son cinco chicas Es completamente femenino el equipo Y supuestamente se empezó a correr el rumor De que las pagaban 700 euros Pero bueno, este no es el tema El tema es que Riot Games Les ha prohibido participar en cualquier evento En el que ellos patrocinan el evento, ¿vale? O sea, no es lo mismo un torneillo Que haces en el ciber de debajo de tu casa A un torneo en el que lo patrocina Riot Games Y lo han prohibido Se lo han prohibido porque dicen que no pueden participar Con un nombre de equipo que se llame Team YouPorn Claramente Porque League of Legends no es un juego para mayores de 18 años Con lo cual juegan menores Y esto les podría perjudicar muchísimo a Riot Games La verdad es que a mí me llama bastante la atención Me gustaría saber vuestra opinión Porque creo que es algo Algo bastante importante De todas maneras, mucha gente dice que el equipo Es prácticamente por publicidad Ya que las chicas que han cogido Son nivel de diamante bajo Y eso no da a un equipo competitivo del ECS Eso estaría bien para torneillos muy pequeños Pero torneillos nacionales Del país del que estén las jugadoras Pero la movida es que son jugadores de diferentes países Con lo cual es complicado A mí me parece muy bien A mí me da igual Yo creo que los equipos deberes ser vistos A mí me da igual Pero yo creo que esto es bastante una estrategia de marketing Sin ninguna duda Por mucho que la gente Bueno, la gente es lo que dice al final Porque es que No puedes coger 5 jugadoras O 5 jugadores de diamante bajo Y pretender crear un equipo La hostia importante Es como si me pongo Vamos a coger mis amigos Que son diamantes 5 Y se han montado un equipo Y dicen que van a ir a las LDS Pues no, no, no O sea, no No, no Eso no pasa, ¿vale? Entonces, bueno Yo creo que es un poco equipo de marketing Vamos a ver qué pasa Esto ya hubo precursores De esto No sé si alguno os acordaréis Del Team Siren No es así Esto es el Team Siren Y además os dejo en la descripción del canal El vídeo completo Porque esto fue una risa Y una mofa en internet Durante su época Pero bueno Simplemente quería comentaros esto Del equipo YouPorn Dejadme en los comentarios Si queréis La razón por la que creéis Que existe este equipo Y nada, chicos La verdad es que No sé Ahora os voy a traer un cosplay De esos que vale la pena Ver el cosplay Porque la verdad es que O sea, es Next puto level O sea, esto ya no Se queda en coser Y aprender el personaje No, no, no Esto es next level Así que Aquí os dejo las imágenes De nuestra querida DJ Sona Y Gozarlo Porque es que Esto se goza O sea, es la leche Vale Ahora os voy a comentar Algo que nos está saliendo en Reddit Pero que está pasando ¿Vale? Ya que Yo conozco a la gente Que está incluida En esta movida No sé si os acordáis Que la semana pasada Hablé de las cuentas Cucu Y de los baneos Que hubo ¿Vale? Si no Os dejo el vídeo aquí Y Echarle un vistazo Para enteraros De cómo va la cosa Pues Bueno El tema es que Parece ser que ha habido Dos bandwaves más Esto quiere decir Que han hecho dos Baneos masivos más Después del que hicieron ya Se ha ido la mitad De Challenger DNA A la mierda O sea, ya está Todo el mundo baneado Porque eran todos Unos bosteados Unos bosters Como ya comenté En el anterior vídeo Además Algunos de los jugadores Que están Por ejemplo Que están en esta movida Están Permabaneadores De League of Legends Como Tyler Que ya lo hablamos En su momento también O sea, esto quiere decir Que no pueden volver a jugar Al Loli No pueden streamearlo Ya que si descubren Que la cuenta es suya Les permabanean Otra vez Yo sé de algunos jugadores Que están volviendo A hacer Hacer esto Porque es que Vuelven a bostear Porque realmente Les da mucho dinero Es que Creo que una partida O sea Creo que la subida De Diamante 1 Master Son 400 euros O entre 300 y 400 dólares Lo cual es una pasada Así que Por lo menos en NA Aquí no sé cómo estará Y aquí no soy boster Y no conozco Gente que bostea De estos niveles Pero bueno Solo quería traeros esto Ya que creo que es Bastante importante Que lo sepáis Es bastante Bueno Interesante Por decirlo de alguna manera Y ya que conozco A la gente Personalmente Y puedo hablar con ellos Puedo entrenarme De lo que pasa Pero es que Me parece una pasada Que Diamante 1 Master Sean 300 o 400 euros La verdad Pero bueno Solo quería traeros esto Y nada Si os ha gustado el vídeo Por favor Acordaros de darle like Y de suscribiros al canal Para que haya más Kid y Reddits También dejarme En la descripción del canal La opinión sobre la duración Me gustaría saber Si queréis que los haga Más cercanos a 10 minutos De más de 10 minutos O que os traigan menos noticias O más noticias O las extienda más O las extienda menos Que me gustaría ver un poco El feedback que me dais Sobre estos vídeos Ya que por lo general Siempre veo que a todo el mundo Le encantan Pero creo que Me podéis dejar algún consejo Si queréis que los mejore De alguna manera Y nada Muchísimas gracias a todos Si os acordáis de darle like Y de suscribiros al canal Y nos vemos en el próximo vídeo Chau